Muy buenas tardes, amigas y amigos que están mirando esta transmisión. Quisiera saludarlos primero y decirles que estamos a pocos días de culminar este año civil, el primer año de esta administración, a la cual pues su servidor representa. Quisiera decirles que el día de hoy se da pie al pago de aguinaldo de todo el personal de esta administración, ya que mes con mes venía realizando un ahorro en el cual hoy se ve reflejado el pago total, no es en dos partes, pago total de aguinaldo del servidor público del municipio de Atlatlauca. Cuando yo digo total, involucramos a los policías de seguridad y todo el personal que en ella labora. Pero también decirles que el día viernes también fue el pago total de todas las obras que se hicieron con recursos propios y pues con el LAM 33. Es así como vamos cerrando las áreas de trabajo, de las cuales pues todas pudieron dar lo mejor de sí. Y bueno, conscientes estamos de que tendremos que mencionar públicamente los logros alcanzados de esta administración, del cual pues invito a toda la ciudadanía para que estén presentes el 27 de diciembre de este año en el Auditorio Municipal, donde su servidor rendirá cuentas de frente hacia la ciudadanía. Va a ser en el Auditorio a las 5 de la tarde, están todos cordialmente invitados, estamos a pocos días de llevar a cabo ese evento, pero siempre con ese entusiasmo de ser transparentes. Sigan la página del ayuntamiento, también tenemos en internet pues transparencia, en donde ustedes se pueden dar cuenta el personal que labora, cuánto gana cada uno de ellos, las cosas que se han comprado, tenemos ya un padrón actualizado, patrimonio del municipio. Pues, amigos, no me resta más que decirles que estamos marcando la diferencia y vamos rumbo a un 2020 con una mejor planeación para tener un buen sabor de boca en las acciones de trabajo que llevará a cabo esta administración. Muchas gracias por su atención y estaremos presentes el 27 de diciembre. No antes decirles que tenemos varios eventos en Puerta, como es el 6 de diciembre, el cual se va a desarrollar una megacaravana navideña. Posteriormente, pues, también tenemos el 19 de diciembre, que es la erección del municipio. O sea, cuando da inicio este municipio, del cual, pues, ahí estamos pendientes. Decirles que no fue nada fácil, ya que todos los municipios carecemos de recursos. Pero, pues, también es cierto que cuando hay ganas de trabajar, pues, todo se lleva a cabo para bien de una comunidad. Me despido deseándoles una feliz Navidad y una unidad entre familia, entre vecinos, y que todos los propósitos que tengan para el siguiente año, a través de esfuerzo, de dedicación, se vayan cumpliendo. Y la mejor riqueza que podemos tener es estar con la familia. Feliz 2020, les desea su servidor, Calixto Urbano Lagunas. Gracias.